Con nosotros muchísimas gracias por venir. Lo primero que te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué tal Agustina? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Gracias como siempre por hablar con nosotros. Pasó un año del inicio de esta pandemia, de este confinamiento. ¿Qué análisis haces hoy a 366 días? Mira, desde mi punto de vista estamos frente a un gobierno genocida, un gobierno criminal. Y esto lo ha probado a lo largo de distintos momentos de la pandemia. El primer punto es el tipo de cuarentena impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso argentino, digamos, sobre cumplido, por decirlo de alguna manera. Eso no solo que fue letal para la economía, porque Argentina es la economía que más cayó del G20, está entre las economías que más cayó en el mundo, mientras que el mundo cayó 3,5%, Argentina cae cerca de 10,5%, o sea, el triple. No solo eso, sino que además llegó a tocar a verdaderos niveles de desempleo en torno al 30%, la pobreza en el 55%, dos tercios de los chicos, si hoy se encuentran en situación de pobreza y que no cubren la alimentación básica, no solo eso, sino que además tenemos 10% de indigentes en el país de los alimentos. Y acá, digamos, hay varias facetas del delito de lesa humanidad. Hay una primera faceta que tiene que ver con lo que es el Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, que dice que cuando a vos te restringen tu derecho de propiedad, como eso afecta a tu generación de ingresos, o te convertís en un esclavo o te morís de hambre. Consecuentemente, eso constituye un delito de lesa humanidad cuando es sistemático. Y eso efectivamente ocurrió a punto tal que, de hecho, en algún momento, cuando se le recriminó al presidente Alberto Fernández, que ellos también debían ser parte del esfuerzo, dijo, nosotros no. Punto uno, y eso es grave. Punto dos, después se alertó recurrentemente, lo hemos hecho varios, digamos, o sea, ustedes me han padecido a lo largo del año con este tipo de alertas, y cuando termina el año y uno hace el balance, Argentina es un desastre. Argentina terminó el año pasado, porque ahora el ranking va cambiando, porque hay segunda ola, tercera ola, una nueva cepa, otra cepa. Entonces, bueno, pero cuando uno hace el balance del primer año, básicamente, si Argentina hubiera hecho todo como hizo el mundo en promedio, estoy diciendo en un caso mediocre, no los mejores, un caso mediocre, Argentina debería haber tenido 10.000 muertos, Argentina tuvo 40.000 muertos. Es decir, que este gobierno asesinó a 30.000 personas. ¿Por qué digo que asesinó a 30.000 personas? Porque básicamente no aplicó nada de lo que se conoce como el método científico. El método científico, que es aplicar un modelo de 1955 que se llama CIR, susceptibles, infectados y removidos, no aplicó nada. La estrategia fundamental para enfocar una pandemia o una epidemia es básicamente testeos masivos, vacunación y testeos masivos. ¿Qué es lo que pasa? Este gobierno, por no dejar de robar, prefirió no testear y encerrarnos. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos son 30.000 muertos. Y parece que esta historia ahora se repite con el tema de la vacunación, digamos, con un caso extremo que es el hecho de hacerle ver a la sociedad que los políticos son la nueva oligarquía, que tienen privilegios sobre el resto y que siempre están ellos por encima de la población, de aquellos que además son los que pagan. Con el escándalo de pedir, imponer el monopolio estatal. Entonces, digamos, ya tenemos una situación verdaderamente caótica. Ahora, se perdieron o se cerraron 90.000 empresas, se perdieron 220.000 puestos de trabajo en el año de cuarentena. ¿Eso es lo más grave o lo más grave, saliéndonos de la pandemia del tema salud, yendo estrictamente a lo económico? ¿Qué es lo más grave de este año? Lo más grave es que has destrozado el tejido productivo y por lo tanto, vos el rebote que tengas, siempre vas a ir a un nivel más bajo. Para que te des una idea, si te agarrastre estadístico este año, para el 2021, vas a tener 5 puntos porcentuales. Es decir, que para que la gente empiece a sentir algo de mejora, tenés que estar hablando de una expansión de la economía del orden del 7, disculpame, del 8, 9%. Que si es restarle al menos 17, que cayó mucho según... Sí, bueno, por eso no hay que tomar las puntas, algunos bordes, algunos casos de extremos y en el medio, porque te magnifica la caída, tenés que tomar el total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tuviste la caída abrupta y después se empezó a recuperar. Si vos mantenés el nivel de diciembre en la economía y no haces nada, quedás en ese nivel, eso te va a explicar que el PBI, el 2021, esté 5% arriba. Permitime que... O sea, nada. Bueno, después te sumo una pregunta más, te la dejo, que es sobre Guzmán, si Guzmán tiene los días contados, las deudas externas y lo que viene también para que analicemos el posible crecimiento de la Argentina, si eso puede compensar algo, pero en instantes. Estamos con Javier Milei y todo, por supuesto, Especial Domingo. Mucha información hasta las 20, 20.30, 20. Tenemos a Luis Majul para sumarse aquí con nosotros en la Nación Más. Seguimos aquí en Especial Domingo hasta 20.30, pero a las 20 se suma Luis Majul. También tendremos a Florencia Arieto con nosotros. Te vamos a contar algunos detalles de cómo viene la causa de los bolsos de la TV Pública, que tendrá novedades esta semana, VacunaGate y mucha información, pero seguimos hablando con Javier Milei y le preguntamos sobre Guzmán, que le dio una entrevista el lunes pasado a Pagni, en donde quedó, por momento hablando del déficit, medio descolocado, también de la inflación, porque dijo que había una inflación posible que era controlable, pero los números no indican lo mismo. Entonces te pregunto, Guzmán, ¿tiene los días contados? ¿Guzmán se enfrenta a la idea de la economía del kinerismo más ortodoxo, que es el de Kicillof y el de Cristina Fernández? Bueno, acá hay varias cuestiones. Es decir, Guzmán es un pésimo ministro de Economía. ¿Sí? Ahora, lo que viene del Instituto Patria es mucho peor. ¿Sí? O sea, en realidad, digamos, es comparar Drácula contra la Legión del Mal. Yo puedo decirlo de alguna manera. O sea, me imaginé las figuras, ¿viste? ¿Entendés? Claro. O sea, miraron, se me suscitaron imágenes. Claro, digamos, el tren fantasma de verdad es un juego de niños. ¿Por qué? El primer punto, vamos con el tema de la inflación. Por ejemplo, inflación. El ministro espera una inflación en torno al 29%. Sí. Bueno, parece poco factible una inflación del 29%. Primero, porque cuando yo miro la inflación de los últimos 12 meses, ya está en 40,7%, o sea, 41%. Claro. Si tomo los últimos datos en promedio y los anualizo, la inflación viene viajando al 60%. Por lo tanto, si todo sale bien, si todo sale bien y no hay ningún problema, y no se le ocurre al presidente encerrarnos y que la gente responda como en, digamos, en Formosa o en otras partes del mundo, que genere algún problema de índole financiera, 50% de inflación, vamos. Pero no solo eso, cuando vos mirás los datos mayoristas de la inflación, la inflación ya viene viajando al 6%. Es decir, vos no podés tener una compresión de márgenes minoristas sistemáticamente en el tiempo. Por lo tanto, digamos, ya la inflación, en lo que es el impulso inicial, ya viene viajando entonces a niveles del 100%. La situación es muy complicada. Y si vos llegás a tener un problema de algún índole político que llegue a alterar a las personas y que caiga la demanda de dinero, puede pasar cualquier cosa. O sea, en materia inflacionaria. O sea, puede pasar cualquier cosa, literalmente. O sea, porque además, dado el desequilibrio monetario que tiene Argentina, es factible una hiperinflación. De hecho, fíjate que así como tenés la... ¿Y hiperinflación? Sí. Y vos tenés una base monetaria dando vuelta, pero tenés una base monetaria escondida dentro del Banco Central, que son las del ICCS. Y eso, en el lapso de 7 a 28 días, te podría llegar a duplicar la cantidad de dinero. Si además contemplás el sobrante monetario dentro de la economía, en una situación de pánico, que todos los agentes salgan del dinero, digamos, la situación inflacionaria se te descontrola. Eso es lo que tiene que ver con la parte inflacionaria. Por otra parte, digamos, lo que tiene que ver con el crecimiento. Está bueno cómo haces la pregunta, Hugo, porque no es crecimiento esto. Esto es recuperación cíclica, o lo que decimos a veces, así Antonio Rizueño, el rebote del gato muerto. Es decir, entonces, el problema es contra lo que estás comparando. Entonces, con lo que estás comparando, es tan malo que vos tenés, en la rastra estadística, un piso de expansión del PBI del 5%, 5 o 6%. Por lo tanto, si vos no ves tasas de expansión del PBI, del orden del 8 o 9%, no se va a sentir nada. Así, literalmente. Es todo un efecto estadístico. El déficit. Ahí va a terminar con el tema del crecimiento y después sí va el déficit. Y el otro punto que tiene que ver con... Porque eso es más complicado, tiene otras aristas más belicosas. La emisión monetaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo que tenés es que además Argentina no crece ya desde el año 2011. La destrucción de capital en Argentina es monstruosa. Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Tiene 170 impuestos. Y este gobierno lo que hizo fue aumentar más los impuestos. O sea, olvidate. O sea, no va a haber crecimiento. Esta economía está imposibilitada de crecer. De hecho, cuando vos mirás la creación de empleo del sector privado, no recupera. Por lo tanto, o sea, la situación de Argentina está extremadamente complicada. Es decir, si Argentina no hace un giro de 180 grados, en 50 años nos convertimos en la villa miseria más grande del mundo. Tema, entonces, crecimiento económico. Que dicho sea de paso, es la forma en la cual vos matás la pobreza. Matás la indigencia con crecimiento económico. Generás empleo con crecimiento económico. Bueno, todos los motores que hacen al crecimiento económico, este gobierno, durante los 12 primeros años, y lo que lleva, los rompe todos, se encarga de romper todos. Y después está la cuestión del déficit fiscal. A ver, Argentina, en otros momentos de la historia, con estos niveles de déficit fiscal, ha tenido crisis monstruosas. Por lo tanto, digamos, Argentina inexorablemente va a tener que hacer un ajuste. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Argentina, si quiere acceder a un crédito de facilidades extendidas, va a tener, con el Fondo Monetario Internacional, para poder patear los vencimientos, va a tener que hacer un ajuste. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos haces un ajuste sin una contraparte de confianza, por decirlo de alguna manera, que implica tener credibilidad y reputación, bueno, eso termina siendo recesivo. Este gobierno en un año electoral no va a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar, va a tener que pagar 5 mil millones de dólares. Ahora, las reservas internacionales del Banco Central, que dice, se informan en 39 mil millones, cuando limpias los encajes, cuando limpias el swap con China, cuando limpias las tenencias, por ejemplo, las posiciones del Fondo Monetario Internacional y cosas por el estilo, Argentina tiene reservas internacionales negativas en 2 mil millones de dólares. Es decir, que ya el gobierno ha estado utilizando el dinero de los depositantes que está encajado en el Banco Central para pagar cosas. Y a mí no me sorprendería que a lo largo de este año siga haciendo esto, y esto, digamos, cuando ya tiempo atrás lo fuimos anticipando, parecía algo muy alocado. Ahora ya es un dato. Entonces, ¿qué es lo que te genera la economía argentina? Que vos agarres y dices, bueno, puede pasar este disparate. Y decir, no, y después termina pasando. Entonces, me parece que la situación, digamos, argentina está extremadamente complicada. Argentina, así como está, no puede pagar su deuda. Y fíjate que los bonos argentinos hoy tienen un riesgo país en la punta corta, o sea, los más cortitos, o sea, los que vencen primero, de 2 mil puntos básicos. O sea, los bonos argentinos hoy cotizan menos que previo a la reestructuración. Claro. Eso te está diciendo que está todo mal. Es decir, esto está todo atado con alambre. Digamos, si el gobierno, encima, apunta a que le funcione el disparate que siempre falló en Argentina, que es controlar precios, estimular gasto público y financiarlo con emisión monetaria. ¿Y entonces? Bueno, digamos, hemos vivido esa experiencia, pasó con el Rodrigazo y pasó con el Plan Primavera. Tremendo. Ahora, esta semana, justamente hablando de Guzmán, va a haber una reunión con el FMI. ¿Qué va a pasar? Y de hecho, si vos estuvieses en ese lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer respecto al FMI? Mira, el FMI es un prestamista de emergencia, por decirlo de alguna manera, porque nosotros terminamos yendo al FMI porque nos quedamos sin acceso a las fuentes genuinas de financiamiento, porque Argentina, digamos, no es un deudor digno. Entonces, por eso vas al FMI. Ahora, la única forma que descubrió la economía para pagar la deuda es con superar el fiscal primario. Ahora, el punto es, y Argentina tiene déficit, o sea, Argentina tiene que hacer un ajuste fiscal enorme. Y es falso cuando dicen, no, primero voy a crecer y después voy a hacer el ajuste. No, eso es falso. Es decir, esos son parte de los delirios de los keynesianos que desconocen las cuestiones más básicas de la economía. Es decir, creen que lo que hace crecer a la economía es el consumo, y eso está mal. Lo que hace crecer a la economía es la inversión. Y vos para invertir antes tenés que ahorrar, y ahorrar es no consumir. Entonces, cuando vos haces el ajuste fiscal, eso genera ahorro. El tema es que ese ahorro, para que el ajuste no sea recesivo, tiene que generar inversión. Y vos, digamos, o sea, la verdad, sinceramente, ¿vos invertirías un mango en Argentina frente a la posibilidad que se baraja de Máximo Kirchner, presidente de 2023? Y entonces, ¿qué hay que hacer para promover esas inversiones? No, tenés que hacer reformas estructurales, hacer una reforma del Estado, tenés que reformar el sistema laboral y abrir la economía. Eso lo que te permitiría es un muy fuerte shock sobre la economía que te permitiría crecer durante muchos años. Y ahí recién podés pasar a las reformas de segunda generación, como la reforma del sistema previsional, pero sin que pierdan derechos los jubilados. Tenés que, por ejemplo, reformar el sistema de coparticipación, que lo tenés que eliminar. Tenés que, por ejemplo, reformar el sistema de salud. O tenés que reformar la educación, digamos, o sea, hay un montón de cosas. Es más, vos podés ir a un programa de retiro voluntario del Estado para que la gente se vaya del Estado a trabajar en el sector privado, pero con indemnización. O sea, es un conjunto de cosas... Vos podés decir que Guzmán es malo. Ahora, Guzmán no está advirtiendo algo que en el sector del gobierno no advierte respecto del déficit y de algún modo está mostrando un camino más albertista que kirchnerista. ¿Y eso puede ser una explicación o no? Es que, de vuelta, Guzmán es malo, pero los otros son infinitamente peores. Y los otros proponen, porque algunos dicen, proponen la pobreza como método, es decir, la venezolalización de la Argentina para el Estado controlando lo que no hay. Ahí es interesante el punto que vos haces, Hugo, porque yo creo que no buscan intencionadamente el resultado de Venezuela. Si vos les decís, querés ser Venezuela, ellos te dicen que no. Ahora, pero el tema es que se alinean con todos los que son los lineamientos del Foro de San Pablo. Y el mejor, digamos, caso de aplicar el Foro de San Pablo, que fue Venezuela, digamos, donde, de tener un país que estaba entre los más ricos de América Latina, que tenían un millón de dólares per cápita en el suelo, digamos, en petróleo, vos tenés que en los últimos seis años el PBI per cápita les cayó 70%, hoy tienen 96% de pobres y 80% de indigentes, y a pesar de la gran emigración de venezolanos, el venezolano promedio perdió 10 kilos de peso. Es decir, es una catástrofe. Hace tres años seguidos que tienen hiperinflación, o sea, con niveles de inflación que ocieran entre el 4.000 y el 5.000%. El ingreso de un venezolano... Y sacaron el billete de un millón. Claro. Es más, el ingreso del venezolano, ¿sí?, es promedio. El promedio, esto quiere decir que el 80% de la población está debajo de eso. Es de 72 centavos de dólar diario. Claro. O sea, es una catástrofe. Pero digo, ¿por qué hablan de la pobreza, pero la pobreza no para de crecer? Es decir, es como o una contradicción, o un no saber hacer, o una idea propiciada. No, yo creo que... A ver, yo creo que... A ver, nadie tiene como intención de que le vaya mal. O generar una... Salvo que vos quieras una autocracia con un reinado en el que... Ah, bueno, ahí estamos hablando de algo muchísimo más complejo. Por eso te lo pregunto. O sea, bueno, digo, puede existir como posibilidad de que termines en un sistema, digamos, a la venezolana, digamos, a la postre termines en comunismo. Bueno, ok, digamos, eso puede pasar. Pero yo no creo que alguien lo busque explícitamente. Yo creo que esto... Vos sabés que ahí voy a citar un par de libros muy lindos que a mí me gustan mucho. Uno se llama Intervencionismo, el mito de la tercera vía, de Mises. Y otro se llama Camino de servidumbre de Hayek. Yo los voy a sintetizar en una figura. A ver. Vos tenés dos sistemas nada más. Tenés el capitalismo y tenés el comunismo. Estoy tomando nota. Y cualquier solución intermedia es inestable en el sentido de que tiende al comunismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos empezás a intervenir la economía. Y cuando generás la intervención, el problema es que aparece lo que se llama el fallo del gobierno, que termina siendo mucho peor de lo que supuestamente tenías malo. Y eso tiende al comunismo. Exactamente, porque demanda cada vez más intervención. Ah, por la intervención del Estado. Exactamente, y cada vez tenés mayor presencia del Estado y el sistema funciona cada vez peor y entonces te vas hundiendo. ¿Qué es lo que le pasa a Venezuela? Es decir, es como cuando vas a cocinar un sapo. Vos no lo tirás en el agua caliente. ¿Qué haces? Lo tirás en el agua fría y cuando el sapo se quiere dar cuenta, ya lo cocinaste porque ahí sí está el agua caliente y no se dio cuenta y ya está. Es lo que te pasa con el caso de aplicar el socialismo. Entonces, son un conjunto de buenas ideas, pero que nunca funcionan. Y es más, el keynesianismo es absolutamente funcional a este resultado. Es decir, es la vía ideal que han encontrado los socialistas para llevar al mundo a este calvario que es el socialismo real. Para el máximo, diría, digo, leyendo mucho alrededor de su figura... Pero él no lee. No. O sea, la lectura es alrededor de él. Bueno, esa opinión va por tu cuenta, pero quiero decir que él prefiere una suerte de capitalismo nacional. ¿Existe eso o es una fantasía? Digo, los capitalistas que salen de... que no son los transaccionales o los transnacionales, sino que son los de cabotaje. Digo, eso es desconocer que el dinero es fungible. O sea, ¿a mí qué me importa quién hace la inversión con tal de que la gente esté mejor? O sea, porque en el fondo, digamos, él quiere determinar quiénes invierten, quiénes no. A la larga siempre terminan invirtiendo los amigos. Vamos, ya lo conocemos. Eso es un, digamos, es un eufemismo para terminar en lo que es el capitalismo de amigos, que son los empresarios. ¿Empresaurios? Claro, 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 vos tenés... No fue un curso, fue a propósito. No, claro, vos tenés empresarios, empresaurios y empresucios. ¿Empresucios también? Claro, nos voy a contar. El empresario es el tipo que va y se gana la guita sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Un héroe, un benefactor social. ¿El empresaurio qué es? Es un tipo que descubre que es mejor negocio aliarse con el político chorro para romperle la cabeza a los consumidores internos con bienes de pésima calidad, con alto precio y además reventándole el salario. Y por otra parte está el empresucio. El empresucio es aquel que, por ejemplo, no sé, me voy a poner creativo, le asignás una obra pública, la cobra toda y no la hace. ¿Eso existe? No sé, qué sé yo, digamos, ponele. O sea que vos decís que dentro de las dos C, capitalismo y comunismo, el Estado cuando quiere corregir eso va hacia el comunismo. Claro, genera lo que se llama el fallo del Estado. Porque en general, cuando se habla de fallos de mercado, ¿cuál es el problema? El problema es no entender cómo funciona el sistema económico. Entonces viene alguien, mira algo y como no le gusta, entonces quiere intervenir. Y lo que, supongamos lo siguiente, yo voy a hacer una transacción con Agustina y a vos no te gusta. Ahora, para Agustina era óptima y para mí era óptima porque si no, digamos, no tenía sentido. Ahora, como a vos no te gusta, dices, no, yo voy a intervenir en esta porque no me gusta. Porque a vos te parece que está mal. O sea, mientras que nosotros todos estábamos súper contentos con eso. Entonces, ¿qué pasa? Te metés, intervenís. ¿Qué es lo que va a pasar? Agustina va a estar peor, yo voy a estar peor. Entonces va a venir alguien que va a pedir entonces más intervención. ¿Qué vas a hacer? ¿Volvés a intervenir? ¿Cómo vas a estar? Cada vez más lejos, cada vez peor. Eso es lo que te pasa con la intervención del Estado. Ahora vamos a hablar de la intervención del Estado, pero desde otro sentido, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sucedió... Bueno, también ahora nos metemos en ese tema. Pero digo, en términos económicos, todo lo que sucedió durante la pandemia, planes como el IFE, bueno, ¿cómo nos va a impactar ahora, no? Que muchos de esos planes están llegando a su fin. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el efecto directo, inmediato de ese tipo de planes? Bueno, eso es una perversión. Porque vos fijate esto, la ineficiencia técnica del gasto público en la peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Pero esos 7,2% del PBI, 5 puntos son de robo. El BID, por una cuestión de educación para los países, lo llamás filtraciones. Filtraciones, ponele. O sea, choreo. Ahora, vos fijate, estos tipos están dispuestos a ajustarle a la gente con tal de no dejar de robar. Vos fijate esto, prefirieron sacarle 150 mil millones de pesos a los jubilados el año pasado con tal de no tocar la de los políticos. Es un escándalo. Entonces, me parece que este gobierno no se está dando cuenta que la torta se achicó demasiado y que si no deja de robar, para poder que los recursos empiecen a llegar a las personas más vulnerables, esto va a estallar. Ahora, claramente en un año electoral no se puede hacer un ajuste, digo, en términos teóricos, porque justamente es un año en el que hay que captar votos. ¿Cómo lo va a resolver el gobierno en medio de esta crisis? Bueno, Alfonsín, pensando en lo que era el 89, le llevaron tres alternativas de planes. Una era hacer un ajuste como correspondía. Entonces no ganaban. Le llevaron una situación intermedia y la payasada del plan Primavera. Bueno, se apostó a ver si ganaba las elecciones y generó una hiperinflación, generó un desastre. Bueno, digo... ¿Ese es el escenario que ves? Sí, obvio. Entonces, digamos, o sea, no quieren ajustar, que no lo hagan. O sea, vamos a volar por los aires. Recién hablabas del BID, ¿no? El BID justamente dijo que Latinoamérica va a ser una de las zonas a la cual más le va a costar recuperarse después de la pandemia. ¿Cuánto le va a tomar recuperarse a la Argentina? Es que para mí Argentina, si sigue así, no se recupera. Cada vez está peor. O sea, el PIB per cápita está 18% abajo del que teníamos en el 2011. Es una catástrofe. Argentina vive una catástrofe. ¿Cuán peor estamos desde que asumió el gobierno? Muchísimo peor. Datos. Pobreza, desempleo, déficit fiscal, inflación. Tenés más pobres, tenés más indigentes. Más pobres, más indigentes. Sí, con lo cual ya eso te muestra que está peor. Tenés menos PIB per cápita. Tenés un sistema cambiario absolutamente, digamos, salvaje. Listo, o sea, digamos, la economía no crece. Destrozaste empresas. Sí. Sí, destrozaste decenas de miles de empresas. Listo, o sea, inexorablemente estás peor. Aún con los IFE, como decía Agustín. No, pero es que eso no arregla el problema. Porque, a ver, pero Hugo, yo te tiro en el medio de una isla. Y te empiezo a tirar billetes. ¿Qué haces con eso? Y no, la verdad que prendo fuego, ¿no? Me parece. Si es que... Si tenés en el cendedor. Ah, bueno, por ahí con dos ramitas. Con dos palitos. Decís que... Ponele. Que es más valioso eso que el billete argentino. Eso que querés decir. No, lo que quiero decir es que vos no arreglás los problemas de una economía emitiendo dinero. Ok. Es decir, eso no... Bueno, la gente... De acuerdo. A ver, podés falsear las... A ver, una de las cosas que pasa cuando vos metés el dinero es que falseás transitoriamente las señales de precio. Entonces, por algún momento podés generar... Le ponés plata a la gente y eso... Claro, puede parecer que generás un efecto positivo. Consumo. Claro, sí. Pero así como vos generás el boom, después viene el boost. O sea, así como generaste la expansión, después viene la contracción. Agarrate. Claro. Ahora, eso en las encuestas le ha afectado... Toda la mala economía le ha afectado mucho al gobierno. Perdió mucha imagen. Sí, de hecho el 70% de los problemas que identifica la gente tiene que ver con la inflación y el desempleo. Y entonces por eso, digo, me imagino que alguna idea económica deben tener para cambiar esa idea. Pero es que tienen la idea equivocada. Es decir, a ver, ¿cómo descubrió el mundo para salir de la pobreza? Porque cómo era la situación... A ver, cuando vos tomás la historia de la humanidad, la condición natural del hombre fue la pobreza. Esto es válido hasta el año 1800, si vos querés. O sea, el inicio del siglo XIX. El 95% de la población del mundo vivía con menos de un dólar diario de hoy. ¿Ok? Es decir que la condición natural del hombre era la pobreza extrema. Ahora, ¿cómo es que en los últimos 220, 230, 250 años, digamos, hay una explosión de productividad? Digamos, voló el PBI per cápita, se destruyó la pobreza en el mundo. La pobreza extrema antes de llegar el coronavirus era 5%. ¿Cómo? En un mundo que además multiplicó por 8 su población. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hizo? Se llama crecimiento económico. ¿Cómo se hace para crecer? Para crecer se hace invirtiendo. Vos para invertir tenés que ahorrar. Si vos estimulás el consumo, hay menos ahorro, hay menos inversión y te hundís. Argentina viene haciendo esto en los últimos 20 años. No nos va a ir bien. Vamos a terminar cada vez peor. Ahora, hablamos justamente del bolsillo de la gente. De hecho, se nos ha dicho, vamos a llenar el bolsillo. Hablaste recién de la emisión también. ¿Qué es lo que hay que hacer para que justamente esta inflación no impacte tan de lleno como está impactando en este momento en el bolsillo de la gente? La única forma que descubrió el mundo para parar la inflación es dejando de emitir dinero. Ahí le traje a Hugo de regalo el 4.000 años de controles de precios y salarios. No es un libro tuyo, pero... Yo escribí el prólogo. Escribiste el prólogo. Lo agradecemos y lo vamos a leer, porque la historia es fundamental para entender el presente. Exactamente. Sí, sobre todo cuando mirás la experiencia de Dioclesiano y cómo los generales romanos le cortaban la cabeza a los que no cumplían los controles de precios. Así, medio parecido a Pablo Español. Y entonces... Y terminó mal. Eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la única forma que vos tenés para parar la inflación es dejando de emitir dinero. Ahora, ¿y por qué es importante dejar de emitir dinero? Mira, cada vez que la inflación supera el 20%, perdés un punto 58% de crecimiento. Esto es un estudio que se hizo en el Banco Central en la época de Sturzenegger. Desde mi punto de vista, el mejor presidente del Banco Central de la historia. Lo sigo afirmando ahora. No solo eso, sino que además, si vos eso lo pones en la historia monetaria de Argentina, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Punto uno. Tema no menor. Tendríamos un PBI per cápita 12 veces más grande, por lo menos. O 13, disculpame. Pero no termina todo ahí. Además, vos tenés otro tema más, que es que la inflación es el impuesto al pobre. Le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tiene. Si vos querés hacer populismo, en serio, que la gente te quiera, lo primero que tenés que hacer es erradicar la inflación. Claro. O sea, y solamente se baja la inflación dejando de emitir. De ahí la frase de Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y en la medida que la oferta de dinero crezca por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero caerá y todos los precios se expresaron en unidades monetarias, subirán. Y la única forma que descubrió el mundo... A ver, todos los países del mundo que no tienen inflación adhieren a esta premisa. Bueno, tenés países que no adhieren a esto. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Argentina y con todas esas estupideces, la inflación multicausal. Y así estamos, cada vez más inflación. ¿Y la economía proteccionista que pretende...? Es otra aberración. Es otra aberración. Porque, ¿qué es el proteccionismo? El proteccionismo es que vos hagas... Mucho de eso, el gobierno dice cuidar lo propio. Pero eso es maltratar a los consumidores. Porque cuando yo protejo a una empresa, ¿qué quiere decir? Que yo le permito vender a un precio mayor que en el que habría en el mercado internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se da esa situación, vos gastás más en ese bien que es de peor calidad a un mayor precio y te queda, no solo que entonces ahora tenés un bien de peor calidad a un mayor precio, sino que además tenés para gastar menos en otros bienes. Y además, vos, como estás sesgando los recursos, se supone que tendrías que generar empleo en ese lugar. Pero como ese tipo tiene la vaca atada, te paga miseria. Porque si Total no tiene que competir, no le va a pagar bien a la gente. Si Total, digamos, arregla su problema con, digamos, protección. Por lo tanto, o sea, lo que vos generas, eso es inmundo. Eso es lo que hizo Argentina a partir de la década del 30, que es lo que yo llamo el fascismo de dos patas. Se pusieron de acuerdo los políticos ladrones con los empresarios y le rompieron la cabeza a la gente. Y fue tan grave el daño que generó eso, que eso después permitió la llegada de Perón. ¿Qué hizo Perón? Trató de corregir esto con el fascismo de tres patas. Sumó a los sindicatos. Bueno, a la luz de los hechos no nos fue bien, porque de ser uno de los cinco países mejores del mundo en ese momento, digamos, hoy somos 120. Y está claro que esto es una catástrofe. Éramos 70 antes de la crisis del coronavirus, ahora estamos 120. Por lo tanto, esto es una catástrofe. Esto es un desastre. ¿Sí? Digamos, y de ser el país más rico del mundo a inicio del siglo XX, digamos, ahora tenemos pobres, indigentes, es un delirio. Y encima creemos que esto se puede hacer bien. No, no existe forma de hacerlo bien. Voy a volver a citar a Hayek. Hayek, su último libro, que es maravilloso, se llama La fatal arrogancia. Es decir, aplicar socialismo, pero creer que vos lo vas a hacer bien. Te doy un ejemplo patente. ¿Sabes lo que dijo el imbécil de Kichilov? Porque otra cosa no se puede decir. ¿Sabes lo que dijo? Que la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel. O sea, claro, como él invierte las matrices en el Excel, cree que el problema de que se cayó la Unión Soviética es que no tenían el Excel. Hay que contarle al señor ese que, por ejemplo, en la carrera, digamos, espacial, Rusia tenía los mejores matemáticos del mundo junto a Estados Unidos, y mandaban cohetes a la luna. O sea, no tenían problemas para invertir matrices. O sea, falla el socialismo porque no puede hacer cálculo económico, porque sin propiedad privada no se puede hacer cálculo económico. Y cuando vos violentás la propiedad privada, el resultado es decadencia. ¿Te enojas de verdad o es un...? No, pero ¿sabes lo que pasa? Hugo, hay algunas discusiones. A mí me encanta la discusión de alto nivel. Y estoy discutiendo economía precámbrica. O sea, tengo que ir a explicar que la inflación no es multicausal. ¿Cómo querés que me ponga? Yo soy profesor titular de teoría monetaria 1 y teoría monetaria 2, por concurso. Y tengo que estar explicando que la inflación no es multicausal. O sea, es tremendo. Javier, te agradecemos mucho tu visita, siempre tan auténtico, aunque eufórico, pero sincero y siempre nos aportás desde la perspectiva económica. Lo tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Gracias.